Música Bueno Franco, una gran victoria, una gran actuación del equipo, se volvieron a juntar todos que hace mucho no jugaban juntos, ¿no? Si, desde octava, séptima, que no nos juntamos todos, siempre teníamos el equipo desordenado y ahora volvimos a jugar todos y bien, volvimos a jugar bien. Una gran actuación, marcaste un gol, estás cerrando una gran primera mitad de semestre, ¿no? Si, gracias a Dios me están saliendo las cosas bien, creo que voy por buen camino y nada, seguí mejorando. ¿Te enriquece mucho esta experiencia junto al equipo de primera? ¿Cómo lo viviste estos dos partidos que te tocó entrar y tener los primeros minutos? Nada, muy feliz primero por estar ahí con los mejores y nada, muy ansioso cada partido para entrar y poder demostrar el talento que Dios me dio, ¿no? El esfuerzo empieza a tener sus frutos, ¿no? Imagino muchos años de sacrificio en inferiores y ves que empieza a llegar el premio. Sí, hace 15 años que juego a la pelota y nada, las recompensas vienen, ya me vinieron, ¿no? ¿Y qué te dice Gallardo? ¿Que explotes tu velocidad? ¿Qué es lo que te recomiendo? Nada, siempre las dos veces que entré me dijo que haga lo que yo sé, lo que venía haciendo en la categoría y que tenía todos los apoyos. ¿Y cómo te llevas con los jugadores de más experiencia del plantel? Imagino que con timidez por ahora entrar en este grupo que ha ganado tantas cosas importantes. Sí, hay un poquito cerrado, pero nada, me van dando confianza cada día y bien, todos son muy copados. Bueno, ahora el objetivo para lo que queda del año es seguir ganando minutos en primera, seguir sumando experiencias. Sí, sí, ganar minutos para que me vaya viendo el técnico y demostrando que puedo estar ahí arriba.